Hola. En esta lección, vamos a hablar sobre el sistema de costos de proceso. Al final de esto podremos definir el sistema de costos del proceso, listar las cuentas involucradas relacionadas con el inventario, llevar un diario de la actividad relacionada con la producción de inventario, en el sistema de costos del proceso. Primero, echemos un vistazo a nuestro balance de comprobación. Tenemos nuestro balance de comprobación aquí, los débitos representados sin paréntesis, los créditos con paréntesis. Los débitos son iguales a los créditos por los débitos menos los créditos iguales en cero. Tenemos los activos en verde, los pasivos en naranja o amarillo, y luego el azul más claro o la cuenta de capital, el azul más oscuro de los ingresos. Los ingresos están aquí, sumándose a una pérdida en este punto de los libros, eso es lo que tenemos en este momento, nos centraremos en las cuentas y el flujo del proceso a través del procesamiento y la creación de inventario. Por lo tanto, vamos a ver las materias primas, que son parte del inventario, el trabajo en proceso, parte del inventario. Luego pasa a los productos terminados. Y luego hablaremos de los gastos generales de la fábrica. ¿Cuándo tendríamos que usar los gastos generales de fábrica? Voy a poner los gastos generales de la fábrica aquí en el balance, porque será parte del inventario al final del día, por lo que podemos verlos a todos juntos aquí arriba. Y no nos vamos a fijar aquí en las unidades de producción. Echaremos un vistazo a eso más adelante. Aquí vamos a ver el flujo del inventario a través de estas cuentas utilizando entradas de diario. Así que primero tenemos las materias primas compradas a crédito. Entonces, si tuviéramos materias primas compradas, debitaríamos el inventario de materias primas. Así que el inventario va a subir, y vamos a acreditar las cuentas por pagar. En este caso, nos centraremos en las cuentas del libro mayor relacionadas con el inventario. Entonces, obviamente, habrá una cuenta de contabilidad general para la cuenta por pagar, pero no la vamos a enumerar aquí. Solo vamos a enumerar las cuentas de inventario, las materias primas subieron 68.000 en 300.000 a 368 que, por supuesto, coincide con nuestro balance de prueba aquí en 368. El otro lado fue a las cuentas por pagar allí. Esa es nuestra primera transacción. Luego obtuvimos la depreciación de fábrica de 50.000, así que cada vez que algo diga la fábrica, recuerde que va a ser parte del inventario. Ahora, esto tenemos que desaprender algunas cosas que probablemente aprendimos en el pasado porque memorizamos una entrada del diario de depreciación que probablemente sea un gasto de depreciación de débito, crédito a la depreciación acumulada. Ahora, la razón por la que lo memorizamos de esa manera es porque es el principio de correspondencia y tenemos que debitar el gasto porque generalmente usamos algún tipo de equipo para ayudarnos a generar ingresos. Ahí es cuando gastamos algo. Pero el hecho de que tuviéramos depreciación no significa necesariamente que la estemos utilizando para generar ingresos en ese periodo de tiempo. En este caso, estamos depreciando para ayudar a generar un activo. Es por eso que vamos a debitar los gastos generales de fábrica, no los gastos de depreciación. Voy a tener que desaprender eso o volver a aprender las reglas sobre eso para entenderlo. Luego vamos a acreditar la depreciación acumulada. Eso sería lo mismo que el proceso normal. Entonces, si miramos nuestras cuentas de contabilidad general, entonces vamos a debitar los gastos generales de fábrica. ¿Por qué está en los gastos generales de fábrica? Porque estas son una de esas cosas que aún no sabemos exactamente cómo distribuirlas. Vamos a ponerlo en la parte superior de la fábrica. Sabemos que tiene que estar en las materias primas, pero primero lo vamos a poner en los gastos generales de la fábrica, y luego lo asignaremos utilizando algún tipo de método de asignación. No tenemos la depreciación acumulada en la cuenta del libro mayor, habría una, pero solo nos vamos a centrar en las cuentas de activos. El crédito, por supuesto, fue la depreciación acumulada. Aquí ahora tenemos los gastos generales de fábrica en 50 en el libro mayor, que se relaciona con el saldo de prueba en 50. Entonces vamos a decir que los servicios públicos de la fábrica cuentan con 28.000, así que pagamos 28.000 por los servicios públicos. Probablemente pienses automáticamente en tu cabeza, utilidades, ¿cómo registro eso? Bueno, evitar servicios públicos, gastos y crédito, efectivo. Pero en este caso, no estamos utilizando los servicios públicos para generar ingresos. Estamos utilizando utilidades de servicios públicos para ayudarnos a generar el activo. Por lo tanto, va a ir a la cabeza de fábrica y porque, de nuevo, no sabemos exactamente cómo asignarlo. Así que estamos poniendo en ese cubo de gastos generales de fábrica, y luego lo asignaremos al trabajo en proceso. Más adelante, vamos a acreditar las cuentas por pagar. En este caso, estamos acreditando la cuenta. Le pusimos los servicios públicos. ¿Dónde? Lo hicimos por cuenta. Entonces, en lugar de acreditar efectivo, lo colocamos en cuentas por pagar. Por lo tanto, si miramos nuestro libro mayor, aquí está el 28 subiendo de 50 a 78 subiendo por ese 28, y ese 78.000 ahora es, es lo que está en los gastos generales de la fábrica aquí en el balance de prueba. Lo siguiente es el uso directo de materiales. Así que los materiales directos, eso es bastante sencillo. Si se van a utilizar los materiales directos, va a ir directamente, en este caso, al trabajo en proceso. Así sabemos exactamente a dónde van los materiales directos. Podemos dar cuenta de eso directamente y, por lo tanto, podemos ponerlo directamente en la cuenta de trabajo en proceso, en lugar de tener que ponerlo en los gastos generales de la fábrica, que luego entrarán en el trabajo en proceso con algún tipo de S. Ed. En ese caso, vamos a acreditar el inventario de materias primas. Va a salir del inventario de materias primas. Así que cuando lo compramos, lo ponemos, piensas en él yendo a la esquina. Luego, cuando comenzamos a procesar algo, lo sacamos y comenzamos a usarlo. Es entonces cuando se transfiere de las materias primas al trabajo en proceso. Estas son nuestras dos cuentas de tipo de inventario de materias primas que bajan de las 368 a las 214.5 a las 153.5. Y luego el proceso de trabajo está subiendo de 419, el 214.5 a los 3 en el 633.5. Y esos, por supuesto, se reflejan aquí en el rebote de prueba, el balance de prueba coincide con el libro mayor, luego tenemos los materiales indirectos utilizados en materiales indirectos. Por lo tanto, los materiales indirectos van a seguir siendo parte del inventario, pero los vamos a poner en los gastos generales de la fábrica. ¿Por qué? Porque no sabemos exactamente dónde volver a aplicarlos. Por lo tanto, los pondremos en la sobrecarga de fábrica y luego los aplicaremos al trabajo en curso utilizando algún tipo de método de asignación. Tenemos las materias primas que se van a acreditar. Así que lo estamos sacando de las materias primas. Si echamos un vistazo a esa transacción, el mismo tipo de idea que sale de las materias primas, pero vamos a ponerla en lugar de ponerla en el proceso de trabajo directamente, primero poniéndola en los gastos generales de la fábrica, los gastos generales de la fábrica, pasando de 78.000 a 68.000 a 140.600, y estamos poniendo aquí en lugar de trabajo en proceso, lo asignaremos al trabajo en curso en un momento posterior. Ahora, te estarás preguntando, ¿cuál es la diferencia entre materiales indirectos y materiales directos? Así que, de nuevo, las cosas indirectas suelen ser las cosas más pequeñas en las que no podemos rastrearlas tan fácilmente, o sería demasiado caro rastrearlas tan específicamente, por lo tanto, las pondremos en la sobrecarga de fábrica y luego las asignaremos. Muy bien, entonces tenemos la mano de obra directa utilizada. Por lo tanto, el trabajo directo, el trabajo en la producción real del proceso. Podemos hacer un seguimiento de eso directamente en el proceso. Por lo tanto, vamos a ponerlo en el trabajo en proceso, parte del inventario, y vamos a acreditar la nómina de la fábrica. Ahora, cuando piensas en mano de obra directa, deberías estar pensando en la nómina que solo estamos procesando la nómina aquí. Estamos eliminando la idea de los impuestos sobre la nómina, no porque no estén allí, sino porque no queremos complicar las cosas en este momento. Y así tenemos nuestra entrada de nómina que vamos a acreditar, en lugar de efectivo, estamos acreditando, en este caso, la nómina por pagar para mostrar que es nómina. Y en lugar de debitar el gasto de nómina, como normalmente lo haríamos si estuviéramos procesando, procesando la nómina, no se está utilizando, los salarios no se están utilizando para ayudar a generar ingresos en este periodo de tiempo, están ayudando a generar el activo de inventario en este periodo de tiempo. Por lo tanto, estamos debitando el trabajo en curso, la cuenta de activos del tipo de inventario, en lugar de debitar el gasto. Así que aquí lo tenemos. Va a entrar en el proceso de trabajo, lo que está actualmente en el balance de comprobación en este momento. Luego tenemos el trabajo indirecto, el trabajo indirecto utilizado. Así que la misma idea. En lugar de debitar, estamos procesando la nómina una vez más. En lugar de debitar gastos salariales o algún tipo de gasto, para el proceso de nómina, como lo haríamos normalmente, estamos haciendo los activos, pero no sabemos exactamente dónde aplicarlo. Si tenemos diferentes departamentos, no sabemos exactamente dónde ponerlo, puede ser el supervisor o algo así. Por lo tanto, lo estamos colocando en los gastos generales de fábrica, por lo que estamos debitando los gastos generales de fábrica, y luego los aplicaremos al trabajo en proceso, y luego vamos a acreditar la nómina de fábrica, las cuentas por pagar. O si pagamos en efectivo, sería el contado, no. Si trabajas en problemas como este, a menudo acreditarán una cuenta por pagar por muchas cosas. Es posible que no vea una cuenta de pago para. ¿Por qué? Porque si solo pongo efectivo aquí, no es muy específico por la entrada del diario, lo que se ha visto afectado si pongo pagadero por la nómina, entonces sabemos que esta entrada del diario está relacionada con la nómina sin una descripción. Muy bien, aquí está la transacción. no.